Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es domingo, nosotros vinimos a comprar un barquillo, miren, ya casi me lo termino, un barquillo de rompope, andamos por aquí, se nos antojó. Acá viene Sebastián, y le estoy dando probaditas de, ¿de cómo se dice? Se anda saboreando, le estoy dando probaditas de nieve de mango, porque esta la siento muy cremosa, no quiere que le pare de dar, nada más que a mí se me está derritiendo el barquillo, y luego me va a escorrer, y no quiero. Entonces, este, le voy dando probaditas, pero primero me quiero, casi tratar de acabar el mío. Se ve enojando, ya eres, ¡ah! ¿Ya te vas enojando, mi amor? ¿Sí? ¿Berrinchudo? Y le da risa, ya va de berrinchudo, le digo. No, mi amor. No quiere que le pare de dar. Déjate, voy a dar, pues, le voy a dar, porque si no se ven berrinchar, ahorita va a hacer su zafarrancho aquí. Pero está bien mora. Yo ya tenía rato que no comía nieve, está bien mora. Le andamos midiendo unas botitas al bebé. Chocolín. A mi chiquirrín. ¿Te gustan las botitas, papá? ¿Con el pan? ¿No se ven bonitas con el pan? ¿Con un pan no se ven bonitas esas botas? ¿No se ven bonitas esas botas? Tu abuelo que te quiere comprar botas y todavía ni caminas, mi amor. ¡Ay! Y se vuela, pues, según él, que quiere mover las botas. No, él todavía está chiquito para esas cosas. Se cae de jetas y se quiebra las narices que le quedan. Sí, amor. Mira, quiere zapatear. Ay, mi amor. Mira. Mira las botitas, qué bonitas que tu abuelo te quiere comprar botas ya. Ándale, le trajo ya otras, la china. No, no, me gustan más esas que traes. Me gustan más. Esas para el trabajo y esas para... Sí, que no es que ya camina ni caminas. Mira más, ¿qué botas? Él todavía no es de botas. ¿La está mirando? Aquí hay ya muchas botas. Mi amor, qué bonitas esas botas. Qué bonitas las botas, papá. Ya se dormió el bebé, Irene. Ya va viendo, mira, me ha bien enojado porque se quería salir del portabebé. Y le dio ese juguetillo y de tanto que lo sonó, es como sonajilla de ahí. De tanto que lo sonó, este... Ya se quedó dormidillo. Pero se divierte bien mucho que lo saquemos a pastorear porque le gusta como ver, le gusta... Este... ¿cómo se dice? Experimentar o mirar, la encanta ver. Y ahorita este... Vamos acá por el 280, miren, allá vamos. Acá viene la chinita, de machetera. Mi marido, ¿dile, sola, mi amor? No. Y yo acá. Dice que no les da la cara porque era todo breñudo. ¿Vamos? No le quisieron cortar. Bueno, el muchacho no estaba, ¿verdad? Ya me dormí, ya me desperté y me volví a dormir y bueno... Es que andamos tirando vuelta. Hoy es nuestro día, ¿le damos a tirar vuelta? Yes. ¿No tienes hueva? Bastante. Bueno, chicas, ya llegamos a comer. En la mañana fuimos a desayunar al... ¿A dónde fuimos a desayunar? Fuimos al... ¿Cómo se llama? ¿Dónde fuimos a desayunar en la mañana, mija? A la hija. Oh, sí, cierto. Y ahorita como ya nos íbamos a la casa, ya salimos de la tienda. Le fuimos a agarrar unos zapatitos al niño. Le fuimos a comprar unos zapatitos al baby. Y ya íbamos para la casa. Dice Juan, pues ya vamos a comer. Y como yo hice tacos, todavía tengo en la casa tacos, pero no tenemos ganas de tacos. Y dijo, vamos al chino. Y le dije, sí, yo también tengo ganas de chino. Vinimos aquí al chino buffet que está, no está lejos de la casa. No está tan lejos. Me gustan bastante los camarones que ponen aquí. Y me dijo, vamos. Entonces, vinimos y aprovechamos que Sebastián está dormido. Ahorita que llegue lo voy a bañar. No lo quise bañar temprano porque fuimos a misa en la mañana. Y cuando vamos a misa en la mañana, me levanto bien temprano. Y obviamente no me da tiempo de bañarlo temprano. Prefiero bañarlo en la noche. Pero así lo bañé ayer. Pero pues ahorita ya nos vimos aquí, allá y de todo. Y ya como que anda fastidiadito. Y ahorita lo vamos a bañar. Ahorita que llegue a la casa. Y ya la chinita se sirvió, mira. ¿Qué te serviste, amor? Y en negro se sirvió arroz con camarones. Yo vengo nomás a los camarones que le ponen chilito. El chilito que le ponen bien bueno me gusta bastante de aquí. Dejen, voy a ir a agarrar mi comida. Primero voy al baño, yo creo. Aquí vinimos a comer. A mí me gustan mucho estos pollos, esta carne, estos camarones. Casi nomás vengo a estos camarones, son los que me gustan. Hoy también estas me gustan mucho. Las, estas, es lo único que como cuando vengo. Y el caldito que está ahí. Ahí está ese caldito también me gusta mucho. Este también es el que me gustan, este grópolis. Y también hay esos camarones. Eso está bonito. Y por aquí están el postro. Miren, los postres. Este es el que me gusta mucho a mí, este. Acá también hay fruta, miren. La fruta. La salsita, la suda. Bueno, estos son los camarones que me voy a comer. A mí me gusta la salsita esta. Dame poquita salsa, chicas. Y la pimienta. La preparo, miren. Le pongo este limoncito a la salsita. Le pongo bastante limón. Dame las soises. Y le pongo un, mucho limón. Y le pongo, le exprimo bastantes. Para que quede bien buena. Y ya que le pongo todos estos limones. Este, le pongo el soiso. Un poquito de soiso. Un poquito de pimienta. Y la meleamos. La meleamos, la revolvemos. Para que quede bien sabrosa. Y ya que la tengo lista. Le pongo a los camarones aquí. Así, miren. Para que queden bien sabrosos. Y le da un sabor bien bueno. Y me traje estas también. Me encantan esas. Las patitas de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De congreso. También ricas esas. Y esta es mi comida. La voy a comer. Provechín. Los que ya comieron y los que no, pues... La chinita también se prepara su salsita, mira. Pero es diferente. No, Tampito. Ella está comiendo puras wings con un poquito de espagueti. ¿Y tú, mi amor? ¿O le vas a dar al bello? A ver, le tengo la corriguita de la vida. Sí, mi amor. Así, mira. Así, mira. Así. Muévela. Déjame cambio, mi amor. Déjame quito mi ropa para... Para bañarte, papá. ¿Por qué no te vienes? Miren, chicas. Estos son los otros zapatitos que le costó. Estos dicen que son de tres meses. Pero le quedan grandecitos. Si no, mire, tócale. Tócale. A ver. ¿El dedo está aquí? No. Ahí está. Miren, estos se los compró Juan. Le lo haría, según. Qué curiositos. Están bien suavecitos estos. Ay, mi amor. Los abuelos bien. Miren, se llaman necio que se los quiere. Ya hasta lo bañé, miren. Diles a las chicas que ya te bañé, mi amor. Así, mira. Ay, corazón. Mira. Y te va a jalar las rosas. Deja, mi amor, deja. ¡Ay, cosita! Parece que yo voy a ir a la escuela. Uy, Sira, qué bonito se le ven. Qué curioso. Mira los zapatitos, Sira. Mi amor. Mira. Mira, ya para acá, mira. Ay, ay, ay. Mira, agárralo, Ana, por favor. Ay, ay, yo lo agarro. Mira qué bonito los zapatitos, Sira. Mira qué bonito, patitos. Ay, qué chulo se le ven. Ya lo traemos bien bañadito. Ya lo bañé. Ay, su carita está bien inquieto. Mira. Mira, mi amor. Qué chulo se vila con sus zapatitos. ¿Cuál y te gustan más, mi amor? ¿Esos o estos? Sabrán. Le quitan la sombra. Mira, ¿cuáles te gustan más? ¿Estos o estos? Oh, miren estos qué bonitos están. Hola, mis chulas. Muy buenas tardes. Tengan todas ustedes. Disculpen el ruidito que se oye, pero acá andan trabajando afuera. Andan sopleteando aquí a este lado, en el gasolín. Ahorita estoy aquí afuera del lugar donde cambian las llantas de los carros. Vine a cambiar las llantas de mis carros, de mi carro. Ya tengo como yucur como el mes, queriéndolas cambiar. Bueno, ya hace tiempo que las quiero cambiar, pero ya como que ya estoy más severa de que ya, ya, ya. Este, ya tenía rato diciéndole a Juan, vamos a ir a cambiar las llantas del carro. Y en este caso, pues, vinimos porque ya, ya están bien feas, o sea, ya, ya las ocupa. No están que tú digas, bien, bien, pero ya las ocupa. Y ahorita que andaba por acá, me dijo, vente. Vente para cambiarlas. Disculpen, a lo mejor no se va a escuchar bien por el ruido que estoy acá con la sopleteadora. Pero aquí estoy afuera del lugar donde cambian llantas. Nomás que no me meto para adentro porque... Tengo el niño dormido, pasé por el niño ahí con Ana. Y no iba a pasar, pero ahí ya no sé qué hacer si no lo miro. Ay, disculpen. Hace mucho viento, aparte de que está frío, hace viento. Y este... Pasé por el niño ahorita. Me dice, ama, le dije, mija, ¿qué quieres que pase por el niño? Voy a ir para acá, para este lado, porque iba pasando por donde ella vive. Dijo, si quieres. Y se me durmió en el camino y no me quiero despegar. Pero como quiero, ahorita si le cambia las llantas al carro, voy a tener que quitarme de aquí. Voy a ver en cuánto me va a salir el golpe. Porque ya ven que sí salen bien caras las llantas. Y este, aquí estoy afuera del carro esperando a... Le van a dar el presupuesto a Juan. Y a qué horas es que se las van a cambiar, porque veo que hay varios carros. Hay muchos carros, pero quién sabe a qué hora. No sé si vayamos a dejarla al carro aquí. O... Y luego venga por él. No sé. No sé todavía, pero... Pero lo voy a esperar aquí un ratito a ver si viene. Pues está ahí adentro. Para sacar el niño, porque yo pienso... No sé. Yo pienso que sí lo vamos a dejar, porque ya no creo que tarden en cerrar. No sé si cierran a las seis o cinco. Y ahorita son las cuatro. Y no me quiero ir de aquí, porque el niño se me durmió. Les digo, mejor no me lo voy a haber traído. Pero sí tenía ganas de verlo. Miren las reñas, miren las reñas. El aire está bien fuerte. Todavía no se quiere ir el... El frío. Dejen ver a ver qué dice Juan. Chicas, ya salimos del lugar. No me la pusieron. No me las pusieron, porque no las tenían. Mañana la vamos a traer. Bueno, yo pienso que ya es tarde también. Como les dije, ya es tarde. Y me dijo... Le dijo... Señora Juan, la señora pues... Le dijo el señor a Juan que mañana a las... Entre las diez la trajera. Entre las diez de la mañana. Pero como ellos saben temprano, lo que vamos a hacer es que... Le digo a Juan que lo paso a dejar cuando voy a trabajar. Él me da un rey, te lo dejamos aquí. Y ya cuando salga, él va por mí al trabajo y pasamos por él. Dijo así, muy buena idea. Entonces lo que vamos a hacer, me va a pasar a dejar el mameñama al trabajo. Vamos a pasar a dejarlo. Me voy con él y me doy un rey al trabajo. Y ya de regreso, pues él viene por mí. Viene por mí al trabajo y para pasarlo a dejar. Este... Como araña. Ahorita pues ya voy de regreso a la casa. Pero como quiera sí tenían que ver las llantas y todo. Porque pues obviamente también tú tienes que elegir la llanta que tú quieres. Y las que a mí me gustan mucho, mucho las llantas. Son las Michelin. Son muy caras, pero son buenas. Te duran bastante tiempo. Entonces esas son las que le voy a poner al carro. Para que... Pues sí. Me duren bastante. Ahí viene Juan. Ahí va. Ahí viene Juan. Le dice, ¿te trajiste al niño? Le digo, sí pues. Lo bueno fue que no dejamos el carro. Porque también el niño se me iba a fastidiar. Y ahorita pues ya lo paso a dejar de nuevo para atrás con Ana. Porque pues no me lo voy a llevar a la casa. Y es tarde nosotros vamos a ir al gimnasio. ¿Qué pasó mi amor? Vamos a ir al gimnasio. Así que ahorita lo paso a dejar. Y ya nomás me cambio. Y nos vamos a ir al gimnasio. Así es chicas. Nos vamos al gimnasio. Hola mis chulas. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Por el lado de allá. Nosotros estamos aquí muy 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 bien. Gracias a Dios. Miren ahorita andamos comenzando el día. Bueno ya lo comenzamos. Pero como les comenté ayer. Fui a... A jamiele las llantas al carro. Pero no se las cambiaron por la razón de que pues no las tenían. Hoy ya gracias a Dios. Ya lo dejamos. Gracias a Dios ya lo dejamos ahí. Este... Dijeron que como eso de las 10 o 11 las iban a tener. Les iban a... Las iban a... Les iban a llegar. Porque no las tenían las que yo quería. Que son las Michelin. Que son las que trae el carro también aparte. Por eso le quisimos poner las mismas. Este... Gracias a Dios ya... Ya... Ya las necesitaba. Ya eran justas. Ya las iba bien desgastadas. Y entonces ahorita que fue... Yo pensaba ir a trabajar. Juan me iba a ir a dejar al trabajo. Pero saben que se nos hizo tarde. Porque el Canelo tenía una cita en el... En el doctor. Y visit dentista. Tenía una cita en el doctor. Y... Pues... Este... Lo pasó a dejar. Después de que fue a dejar a la chinita. Yo me alisté. Luego yo me adelanté ahí al lugar donde dejamos el carro. Y él se fue a dejar a Canelo. Ahí donde le iban a hacer este... Su cita del chequeo físico. Del... Pues... Del doctor. Entonces... Pues se nos hizo un poco tarde. Se hicieron las 10. Y... Ya le tuve que hablar a mi trabajo. Que ya no iba a alcanzar a llegar. Por la razón pues de las llantas. Y tengo una cita de los retenedores que mandé a hacer. Con la dentista. Pero se me hace que también ahorita voy a cancelarla. Porque Juan anda bien ocupado. Como se dan cuenta. Ando con Len y Len en la ven. Ahorita se bajó... Aquí a una casita. Media fierita. Porque andan remodelando una. Y le hablaron que la llave del agua se... Este... ¿Cómo se dice? Andan remodelando una casa. Y... Se hizo un desastre con el agua. Ya venía la carrera. Y ustedes saben el trabajo. Entonces ahorita yo... Me voy a andar con él ahorita. Todo el rato. Toda la mañana. Mientras me tiene listo mi carro. Para yo... Él me va a pasar a dejar agarrar mi carro. Para yo después yo agarrarlo. Pero no sé a qué hora lo vayan a tener. Así que pues por lo pronto ahorita. Toda la mañana voy a andar con él. Ya fuimos a un trabajo. Está lloviendo bien fuerte. Bueno, ahorita paró. Pero ha estado llueve y llueve. Ahorita miren. Está mojado. Ahorita ya paró. Pero les digo... Ha estado lloviendo en ratitos. Y él allá está con una persona. Miren, allá está Juan. Allá está con una persona. Así que ahorita lo voy a esperar aquí. Y... Ay, me está agarrando un sueño. Estaba así como que hice el asiento para atrás. Me quiero echar un sueñito ya. Mientras él este termina. Así que... Mis planes eran de trabajar. Mi plan era trabajar. De la... Del carro. Juan me iba a pasar a dejar. Y después ir por mí para pasar a agarrar el carro. Pero no contábamos con que pues el... En el doctor sí se entretuvo un poquito. Y... Ustedes saben las cosas. Cuando tú te entretienes ya es imposible que puedas llegar. Y yo ya para... Dije... Llego al trabajo tarde. Y luego salgo tarde. Ya no me iba a convenir. Así que pues mejor. Mejor no fui. Dijo Juan. Oye, mejor no vayas. Entonces, a ver qué ando con él. No sé todavía lo que vaya a hacer él. Todo lo que vaya a hacer él. Pero pues ni modo. Y les cuento, chicas, que ya me está sanando las cejas. Ya se me está cayendo el... El tinte un poquito. Y me da una comezón. Oh my goodness. Que nomás le hago así. Me clavo como la uña. Porque me agarra como mucha comezón. Será porque ya la pecatita. Se me está cayendo. Ya se está secando. Y se está empezando a caer. Y me agarra como mucha comezón. Pero es parte pues del proceso del... De que ya está sanando pues. Así que ahorita voy a echar un sueñito. Mientras Juan se desocupo. Porque sí me está dando mucho sueño. Y no me traje el... Para los labios partidos. Y siento como que se me están partiendo. Cuando llueve a mí se me apartan mucho los labios. Voy a buscar ahorita uno. ¿Qué es? Hola. No me�atsta uno. Más invitado. Víjate aquí. Salgo, llame. V權ínize aquí. ¿Qué es? Nos vemos. Véjate aquí. V16. networks. V16. V16. V19. V16. 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 8x. V16. V16. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.